¡Muchachos! ¿No quieren perderse ni un solo partido del MCI? ¡Les recomiendo! ¡Hack Homer! La mejor aplicación para no perderte ni un solo partido de... ¡Mulingue! Descárgala ya rápido y link en la descripción web ¡Y conviértete en el mejor! Oye, 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 oye che viejo ¿Te has dado cuenta que nosotros casi no salimos en ningún tipo de presentación ni nada? ¡Changos viejo! Sí es cierto, desde la última vez que me pasaste ese manual de mi no he vuelto a salir en pantalla ¡Demonios! Todo por culpa de esos charlatanes de la oficina viejo El manuti, quién sabe qué rayos viejo, a cada reto siempre acaparan cama y nosotros no salimos ¡Eh! Tienes razón Pero bueno, ¿a qué habíamos venido? Sí, ya recordé ¿Ya viste la nueva skin de Jean Galactico? ¡Sale! Sí, viejo, se ve tremendo Oye, ¿qué crees que pasaría si activas la ulti viejo y estás un poquito borracho? ¡Es todo un misterio, man! Hola, ¿qué tal muchachos? Antes de que comiencen a ver la wea Pues lo que se pasen por los directos, que ahora mismo estaremos en directo Y también las redes antisociales, que nadie sigue Y que por supuesto, que si les gusta esta sección, compartir y darle a like para ver otros cap... Y más, los veo en el próximo Esto está buenazo, viejo El Mordekal se va volteando al Sion fedeado del otro team El ADC que va a 0-11 Puta, viejo, se fue cuando se la chupan ¡Ah, no mames! Bueno, Rakan ¿Y ahora? Y la ADC ¿Por qué? ¡Ah, se lo robaron! ¡Secuestrado! Adiós Adiós, Nuno ¡Adiós, vaquero! A por ti, chico Ah, si es que el Unilde es todo el mejor de todos RTX off, RTX on Bueno, juego LOL Por sus mecánicas Mmm, ¿cuál de todas? Todos los memes fueron del grupo de Discord Métete huevón Es tan interesante Oh, pues hermano Vamos a ganar esta por ti Mmm, ah, qué buena gente Ah, se van de la partida, hijos de puta Yumi, el ADC El fin enemigo Bueno, no se suponía que tendría que ser Yumi que proteja el ADC Hoy es el día opuesto Estás en tu promo Y una de estas dos tendrá que soportearte A veces duele más retirar las costuras de un corazón roto No puedes, doña Que empiece el juego La voz está muchísimo mejor en latino Porque si da miedo En castellano parece un viejo enojado Ah, los cosas como son Cuando le dicen a Rito Que es su último campeón No está rojo A ver si esto es de Calaño Cuando juegas tu promo con tu dúo El soporte escoge a Yumi Perdimos a Stark Y bueno Con ese winrate Cuando vas Blizzcrank soporte Y te toca Contra una Yumi Puta Que bien Premio doble Yumi tratando de ganarle El 1 vs 1 Samar de Kaiser Voy a salir de este elo 1090 de Pink Trolls AFK Yumi Cuando eres Yumi Y te pegas Del pendejo Que entró solo Report Yumi Yumi Flammer Me dijo Arre puta Cuando se vinculó A mí Ah, parece que no pudo haber soportado El estilo Gatuno Diste que Yumi Sería un soporte De Peel Con movilidad Para hacer El nuevo Rakan Ahora Solo la veo Ahí esforzándose Para respirar Porque todos corren En el mismo lugar Dando corrección Necesitamos un plan De ataque Yo tengo un plan Atacar ¿Quién es ese? El hijo de puta Que sigue trolleando Y pedea El solo Q Pero igualmente Lo carrea Es un idiota Con suerte Cuando vas 20-0 Y el Renga 0-8 Te hace un one shot Y bueno Sale su render Cuando estás Por matar a Chaco Pero seas invisible Buenrito le hace un reward A tu main Y ya no lo quieres Porque Se ve raro Pal carajo Te mandé Y yo Te estoy Mandando Cuando llega Rengar 32-3 Con full letalidad A matarte Asustado Cote Pero recuerdas Que eres un Chogat Full tanque Con 10.000 de vida Ni un poco Nasus early game Nasus mid game Nasus late game Oye Y yo Oye Oye Che Bronce ¿Por qué no subes La división? Cometes No reíte ¿Verdad? Sí, sí Por matón Es que Solamente me tocan Equipos de mancos Ay, sale con equipo negativo Y sí, papo, la mentira no se mantiene No, Pim Balancear el juego Y arreglar los fallos del cliente Hacer una cinemática Bien chida, sí Se mamó ¿De qué? Se mamut No, se marmol Sebastián Cepillín El Standard Pack de un maicé Primero, tienes que conseguir el skin proyecto Segundo, tienes que ser bronce Bueno, tercero, también tienes que tener un cadeadio Tirando a la eminencia Y por último, tienes que suscribirte A Remedy Te piden crear un condón que tenga Una frase del League of Legends ¿Cómo lo llamaría? Pues yo creo que uno Duro como una piedra, yo me lo farmeo Y cañón preparado When vas a jugar Ranked, de nombre te decides poner La contraseña bancaria Ay, y así que me toca en Ranked Y, ella es su enemigo Cuando Jax usa un arma de verdad Nos volará en mil pedazos ¿Qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? Cuando arrastras a Gamplan al reino de los muertos Pero él la dispersa comiéndose una naranja Yo no le tengo miedo a nada Pero a esa cosa me asusta Quijana, la emperatriz de los elementos Te ves como Sivir Y Nidalee Y Luxe Elementalista Como si hubieran tenido un trío Daño absurdo Daño absurdo Estilo Draven Perfección Bigote increíble Ego por los cielos Ah, Draven Lo que viene a mi mente cuando escucho La skin da manos Vamos Vamos Haz lo tuyo Cuando estás teniendo tu mejor partida Pero si te va el interné a la verga Supongo que se acabó Emoticones clásicos de League of Legends Nah Emoticones nuevos de League of Legends Yes 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 Masturbarse en exceso Produce Gabicia Estión de paz Cuando te enteras De que usar el icono De los poros arcoiris Significa que estás apoyando al orgullo ¿Qué? ¿Qué? Pero te das cuenta Que te cambia el fondo de perfil Y que sales de base Votando arcoiris Por el culo Maravilla Fallar la Q Fallar la W Fallar la R Fallar el minion gordito Cuando estás a punto de flamear Al par de inútiles Que no han parado de ferial Pero notas Que son tu dúo Y tu novia Mejor me quedo calladito Cuando juegas una partida Contra Nico Shaco Leblanc Wukong Y te comes Todos los clones Ya ni siquiera sé lo que es Oye Che ¿Y cómo estás Shaco en el rol de una terra? Pues... Traigo el caos Ni siquiera sé quién eres ¿Cómo se ven las teorías de los Darkings? Él es un Darking Él es un Darking Usted es un Darking Yo soy un Darking ¿Algún otro Darking que deba de conocer? Hay que... Soy el mejor Midlaner a D No, yo soy el mejor Midlaner a D Oigan, si quieren chuparse los penes Hay un lugar para eso ¿Cómo se siente? Luego de matar a Silas Con el Ángel Guardián Que se robó La ulti de Aatrox Y de Cilean Ya es la quinta vez Que mato a ese sujeto Cuando tu amigo De Hierro 4 Te dice Que no enfrentará Al Jacksfeet Tal vez no sea muy listo Pero sé que es un suicidio Yohoho